El cantante Eric Escobar resultó ileso en accidente de tránsito que se registró a la madrugada de hoy al norte de la ciudad de Valledupar. El percance vial ocurrió a las 4 y 45 de la mañana. El taxi en el que se desplazaba chocó contra una vaca que estaba acostada en un sector oscuro entre las urbanizaciones Mirador de la Sierra 1 y Rosario Norte 2. El artista, quien iba en la silla tercera, sufrió un golpe en una de sus extremidades inferiores y por sus propios medios salió del taxi de placas TLV 361. El conductor del vehículo de servicio público no se percató que el semoviente estaba atravesado en la carretera por la poca iluminación del sitio. Es de anotar que en los últimos días los vecinos del sector pidieron a los dueños de los semovientes más cuidados con sus animales. Algunos comentaron que la vaca debía ser sacrificada y regalada. Hola, ¿qué tal Valledupar? Te saluda tu amigo Reinaldo Vega Zuleta, ingeniero de sistema de profesión y especialista en pedagogía de la Universidad Popular del Cesar. Que como ustedes están cansados de ver la falta de control político en nuestra corporación municipal durante estos cuatro años. Y que la clase política tradicional y hasta concejales inhabilitados nos quieran imponer a sus familiares como candidato. Necesitamos una renovación verdadera en esta corporación. Y por eso decidimos aspirar a este cargo de elección popular. Y sé que con la ayuda de Dios y con tu voto de confianza, este 27 de octubre marcaremos el partido de la U y el número 5 en el tarjetón al Consejo Municipal de Valledupar.